Las sentencias más importantes que hemos tenido en el país, la del expresidente Fujimori, no hubo ningún video. Y por otro lado, en los procesos donde sí hubo videos, caso Montesinos, por ejemplo, muchos de esos videos no servían per se para sostentar una sentencia condenatoria. Porque claro, sabía Montesinos, y era impactante para la opinión pública, ¿no? Montesinos con los ladrillos de dinero. Pero eso no me sirve a mí para determinar, por ejemplo, si ese dinero era del Estado, de donde provenía. O sea, hubo que desplegar toda una actividad probatoria, es cierto. El video es un elemento probatorio más que deberá ser tomado en cuenta por el juez. O sea, por eso, como nosotros hemos... Si no aparece el video... Como nosotros hemos dicho, nosotros no tenemos ninguna preocupación por que aparezca o no aparezca el video. Nosotros nos estamos preocupando por la actividad probatoria y este... El fiscal de la Nación ha dicho que el video existe, ya han lanzado un tuit pidiendo que por favor la persona que lo tiene lo entregue, que va a ser protegida. O sea, ustedes tienen la misma teoría, que el video existe. Sí, por alguna de las versiones que se han recibido, habría información de que en efecto el video existe. Hay algunas personas que señalan que incluso lo han visto. Pero lo que también se indica es que las personas que tendrían este video tienen mucho temor. Mucho temor. Bueno, a ver, mucha gente lo que dice es, bueno, ¿y qué protección me puede dar? Claro, porque lo dicen, bueno, me manejo en el anonimato un tiempo, pero luego viene el juicio oral. El fiscal y el juez tienen la obligación de protegerme hasta cierto límite. Y una vez terminado el proceso y obtenidas condenas, ¿quién me va a proteger? Y la gente tiene razón en eso. Claro, además, sí. Y además, este, bueno, lamentablemente pues acá en el Perú, este, las falencias, este, económicas del Estado. Pero, a ver, los antecedentes históricos, sobre todo en los temas que se han aplicado en tráfico de drogas, en terrorismo y en corrupción, se han funcionado. Han funcionado. Han funcionado. Estos testigos han sido y siguen estando debidamente protegidos. Este, la identidad sigue siendo secreta y ahí hay que resaltar, pues, la labor que ha venido desarrollando durante todos estos años el Ministerio Público a través de esta oficina que ahora depende de la doctora Wong. Ahora, que, eh, hay que decir, hay que reconocer que efectivamente es secreta hasta ahora. Sí. Y normalmente se filtra todo en este país. Exacto. Pero sigue siendo secreta. Sí, la identidad, todos estos testigos que han intervenido en estos procesos, no se conocen. Vamos al tema de la pericia, porque ahora vienen las versiones contradictorias. Se cayó solo, dicen dos testigos presentados de cargo. Muy bien. Se cayó solo. ¿Qué dice la pericia cuando una persona cae? Cuando una persona cae sola, cae muy cerca, ¿no es cierto? Y cae vertical. Cae vertical. Claro. Y cae muy cerca. Él cayó. Hay un ángulo de la caída y cae, más bien, pegado al muro de la tribuna. O sea, ahí se ve claramente, pues, o sea, aquí termina, aquí está la pared, aquí el muro, él cae aquí. Hay un ángulo de caída. Pero además, a ver, las versiones de estos testigos tampoco coinciden con la declaración de los procesados. Vamos en un instante, pero el tema de la pericia me parece muy importante, porque, digamos, cuando una persona cae, por su propia fuerza, cae a plomo con la pared. Exacto. ¿No es cierto? Porque se va hacia abajo, trata de agarrar, se va hacia abajo. ¿Y hay alguna reacción tratando, como usted me hubiese, de agarrarse o tratando desesperadamente de... Amartiguar la caída. Amartiguar la caída. Cuando alguien es empujado, hay una fuerza que le da un ángulo a la caída. ¿Y en el caso de la pericia se ha determinado que sí ha sido empujado? En el caso de la investigación, sí. O sea, por la pericia, nosotros además hemos pedido también al juzgado que practique un... Que nombre peritos especializados para que, teniendo en cuenta la información que obra en el atestado policial, teniendo en cuenta... Y hemos pedido además que... Y es otra cosa que no sé cómo va a ser la U, porque nosotros ya hemos pedido, y Gremco, porque ya le hemos pedido al juez que inmovilice todos esos ambientes a efectos de preservar, pues, el lugar donde sucedieron... Claro, que es en el crimen. Exacto, es en el crimen. Hay que reconstruir, hay que hacer la reconstrucción... Y para eso la dirigencia de reconstrucción es importante, porque esto es lo que va a permitir determinar... El señor David Sánchez Manrique, alias Loco David, y José Luis Roque Alejos, alias Cholo Payet, señalaron los dos, de manera consistente, que el culpable era el negro empilio. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Volvemos.